¿Jugamos, doctor? Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hermanos. Bienvenidos a una nueva partidita en Clasificatory... Eh... Vale, me equivoqué. Pero bueno. Empezamos la partida. Hay uno aquí, así que yo me largo. Obviamente, hermanos. ¿Por qué pelear? Porque soy pacífico en esta partida. Vengo en paz. Nah, ni madres. Es que no... Obviamente, no tenía armas. Creo que él tampoco había agarrado armas. Pero bueno, vamos a lotear por acá. Tranquilamente, sin preocupación. Luego vamos por él y le partimos la madre. Ya, normal. Pero bueno, aquí tenemos una P90. Perfecto. La P90, aunque no lo crean, es una arma que sorprende. Es una arma que es buena. Y pienso dedicarle un video para que ustedes vean el poder de la P90. Pero este... Este no será el video, eh. Porque en esta partida... ¡Ojo! ¡Para casa, amigos! ¡Sentate! A ver... Ese fue el tipo que cayó donde caímos. Al parecer, vino por mí. ¡Ja! Me facilitó las cosas. ¡Facilito, papá! Bueno, vamos a ver qué tenía el token. Perfecto. Me llevo todo esto. Me llevo esta MAC-10 y la SCAR. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Empezamos bien, la verdad. El drone dice que hay dos por acá, aunque están bastante lejos. Pero... Vale. Acaba de llegar un intruso. Y al parecer está intenso porque... ¡Ojo! ¡Uy! Se la jugó, eh. ¿O me subestimó? Creo que me subestimó, eh. Me está subestimando. A ver, a ver, amigos. Si tú estás con... ¡Ojo! Vale, 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 vale. No me disparó, eh. Él sabe dónde hice peligro, eh. Perfecto. Bueno, ahora me lo he jugado yo, eh. Porque si este pan está confiado subestimándome, pues yo lo estoy más, la verdad, eh. Dos huevos así de grandes que tiene. Así que vamos por él. No tengo pared. Parece que le llegó uno, eh. Uy, interesante. A ver. Al lobby. Perfecto. Buenísima. Pues segunda kill de la partida, hermanos. Demasiado bien, eh. El pan andaba muy confiado, la verdad, yo también, eh. Porque yo ando hoy modo insano. Dios me dio este poder. No, no. De verdad, eh. Siento una grandísima confianza. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Casi me mataba. A ver. Vamos a comprar acá paredes porque no tengo. Hermanos, creo que... Creo que si le seguí disparando, lo mataba yo primero a él que él primero a mí. Pero yo pensé que él me mataba primero y por eso dejé de disparar. Pero creo que yo lo terminaba matando. En fin. ¿Qué se le va a hacer, no? Mira, mira. Ya había el tipo, eh. Ya había el tipo que bajó. Al parecer viene por mí. Pero... Bueno. Vamos a shipar el Scar. Perfecto. Y vamos a... A encargarnos del compita. Que debe de estar por aquí. No lo... No lo veo ya realmente. Pero seguramente que lo voy a ver. Cuando esté por ahí, eh. A ver, a ver. El pana no sé... No sé realmente a dónde se habrá ido. ¡Ojo! Al lobby. Con que ahí estabas, hermano. Con que ahí estabas. Para el lobby te vas. ¡A tu casa, gorda puta! Creo que no puede revivir. Ya tenemos la tercera kill de la partida. Bien. Tenía paredes. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pues estamos bien. Por aquí va a caer un airdrop. Y realmente me interesa el airdrop. Porque quiero... Quiero ver si encuentro un AWM o algo así. La verdad, esta partida... ¡Ojo! Eh... Cuarta kill de la partida. Pero a ver. Este tipo cayó como que del cielo, eh. Literal. Y sonó como cuando cae un airdrop. Así sonó cuando cayó él. What the fuck. No entiendo. ¿Es raro? ¿O será que él y el airdrop cayeron al mismo tiempo? Y por eso yo pensé que sonó así. No sé, la verdad. Pero fue algo súper raro. Es un misterio. Ni modo, hermanos. Deseenme suerte para que me toque un AWM acá. Porque realmente que quiero usarlo. ¡Uy! Efectivamente. ¡Gracias, Espíritus del cielo! Efectivamente, chavalines. AWM lo tenemos aquí, eh. Bien, bien, bien. Vamos a dejar todo esto. Que ya no lo voy a necesitar. Qué pena me da por lejar. Porque ya... Ya le había comprado un chip. Y tener que dejarla... Me duele. En el alma. Porque básicamente gasté monedas de forma innecesaria. Pero bueno. En fin. Bueno, como pueden ver, tengo 900 monedas. Eso me alcanza para comprar una lista de eliminación. Y así tener otra kill más. Y es precisamente lo que voy a hacer, hermanos. Así que compramos eso. Y creo que... Esto también. Perfecto. ¡Uy! El pana está bastante cerca realmente, eh. Está bastante cerca. ¡Ah! Que ven... ¡Ay! Ven carro. ¡Ay! No puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Se está escapando, eh. Acá hay una moto, hermanos. Esto será... Esto será una persecución. Vamos por él, eh. Porque no voy a permitir que se escape. El pana va muy rápido realmente. No sé si lo puede alcanzar. Pero vamos a intentarlo. Creo que paró. Ah, no, no paró. ¡Uy! Hay uno disparando. Y lo acaban de matar. ¡Ah, carajo! A ver, dejamos la moto acá. ¡Ojo! ¡Guenarda! Ese... Ese fue... Sí. Sí, sí. Ese fue el tipo que mató el pana de mi contrato, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! Bueno, pues... Ni modo. Tocará comprar otra lista más de eliminación. Y buscar otra kill más. Porque la mía me la robaron. Aunque fue una kill por una kill. Aunque yo quería dos, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Paramos por aquí. Vamos a comprar otra lista de eliminación, hermanos. Ahora tengo más monedas. Así que puedo comprar esto. Y... Esto también. Drones. Importante. Y... Bueno, el pana... ¡Uy! Está campeando arriba, ¿verdad? No. ¡Ah, no, no, no! Está abajo. Menos mal, eh. Porque si estaba arriba campeando... O... O... O no sé. No sé, sinceramente. No sé. ¡Ah, no! Sí. Ya sé. Se está moviendo. Y al parecer... Vale, vale. Acaba de llegar uno. A ver. Lo fallo. Y me acaban... No, me acaban de... ¡Otra vez! No, no sé, no, güey. Otra vez. Otra vez me mataron al tipo de mi contrato. Pero esta vez fue por culpa de este canalla que me las va a pagar, eh. Ya sé dónde está. Chequen este tiraco, eh. A ver. A ver, asómate. Ahí está. Bien. Eh... A ver. Por acá tiene que haber gente porque, si se fijan, hay uno haciéndose el airdrop, eh. Aunque no será buena... No será... No, no, no. Definitivamente no es buena idea. No me lo puedo creer, hermanos. ¿Cuánta gente? ¿Cómo me ven desde allá tan lejos? ¿Cómo es posible que me vean así tan fácil? ¿Cómo, cómo? Vale. Vale, se está curando, eh. Ojo. Buena. ¿Vamos? No. Pero... A ver. ¿Será que me vio apuntándole? ¿O qué? Porque... No creo que me haya visto apuntándole. Pero ¿por qué puso paredes de esa manera? Como que... No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, Jordi. No lo sé. Vale. Solamente tengo un casco por uno, eh. Pero tengo 500 monedas. Así que antes de meternos en la zona, vamos a comprar un casquito por tres. Aquí está. Perfecto. Y bueno, tengo... Vale. Tengo una mini lanzadera, hermanos. Que obviamente la vamos a usar para llegar. Escozo uno. Vale, 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 vale. Eh, eh. Se pone interesante esto, eh. A ver. Rojiza insana para el lobby. ¡Dios! Y siguen disparando por ahí, eh. Pero bueno. Nos vamos de una. Porque no me interesa pelear. No me lo puedo creer, eh. No seas normal. No. No. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, bueno. Un fail. Un fail. No importa. Ojo que ahí hay uno. Importante no dispararle. O tal vez sí, eh. Si me ve. Bueno, ya me vio. Ya me vio. Así que le toca... Le toca... Que le meta un tiraco con el WM, eh. Pero estén atención porque se viene tiro a la cabeza, eh. Ojo. No. ¿Cómo lo fallé? ¿Cómo fue que lo fallé? ¿A dónde crees que vas? Vale, vale, vale. Tocadísimo. No me lo puedo creer. Casi termino muriendo por eso. Vale, 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 vale. A ver. No es momento de perder. Aunque solamente quedamos seis. Estamos en un buen top, la verdad. Pero no es momento de perder. Sinceramente no lo es. Y bueno, ahora mismo estoy como que en la boca del lobo. Pero hay que resolver. Ojo con el tipo que se quiere... ¿Se va a escapar? ¿Para dónde crees que vas tú, canalla? ¿A dónde vas? Ojo. Acabo de fallar. No importa, eh. Bueno, él se va para zona. Pues yo también, hermanos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, escucho una moto ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Acaba de bajarse aquí. ¿Quién es copeta? No. No me lo puedo creer, eh. No me lo... No me lo puedo... Ay, Dios. Increíble, eh. Increíble como me acaban de humillar. O no humillar. Porque literal me dieron como entre cuatro. Nah, como entre dos. Porque me mataron. Pero bueno. ¡Qué asco! Bueno, muchachos. Ya estamos acá en la siguiente partida. Al parecer, cayeron dos por acá por pick. Pero vamos a lutear primero. Y luego vamos por los dos que cayeron por acá para cazarlos, hermanos. Claro que sí. Vaya, vaya. Con que están disparando por aquí debajo, eh. Obviamente vamos por allá. Porque, claro. Tengo que carroñar, hermanos. Está en mi sangre carroñar. Claro que sí. Ok. El drone lo acaba de delatar, eh. A ver, voy a hacer... Perdón. Perdón. Me quedo sin voz. Vale. Voy a hacer una jugada un poco arriesgada. Pero es ahora o nunca, eh. Ojo. Está ahí, eh. Ojo. Buena. Pues, para el lobby. Excelente. La jugada salió bien. La verdad me arriesgué mucho. Pero era el momento perfecto. Porque podía revivir si algo salía mal, eh. Así que, de hecho. Él puede revivir también. Así que hay que estar pendiente con eso, eh. Porque, por lo general, vuelven al mismo sitio donde, o sea, lo matas a uno y vuelas al mismo sitio. Que es algo raro, pero siempre lo hacen. Gente pendeja. Y, de hecho. A ver, a ver, a ver. Estoy loco que... Creo que hay uno aquí, eh. Ojo. No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Hermanos, este es el tipo que... Uy, tocadísimo. Lo dejé. A ver, creo que lo mato con granada. Vamos. Nah, la mandé mal. A ver, a ver, a ver, gente. Ese es el tipo que acabo de matar. Realmente volvió a caer donde yo lo maté. Es que yo lo dije relajando, eh. Pero realmente pasó, eh. Mano, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? El tipo realmente lo hizo, eh. Yo lo dije... Ojo. Vale, vale, vale. Creo que bajó, eh. Creo que bajó. Piensa es que... Pobrecito. ¡Pobrecito! Pero no te voy a perdonar, amigo. Soy una máquina. No tengo compasión. Para el lobby. A ver, no me fijé muy bien. Pero déjeme en los comentarios. ¿Es el mismo tipo? O sea, ¿mate al mismo dos veces o no? Porque no me fijé. Si fue así, pues... ¡Qué pena! Yo lo que dije, lo dije irónicamente. Y realmente sí pasó, eh. Pero bueno. Por acá hay uno haciéndose el airdrop. Que obviamente ese loot me pertenece. Vale, 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 vale. El tipo lo está casi completando, la verdad, eh. Y le llegó otro. Y hay otro por aquí. Al lobby rey. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Uy, ya lo completó, eh. Ya lo completó. Pero no hay que dejar que se escape con el loot gordo. Ese loot, hermanos. Hay que pelear por él, eh. Le voy a dar en toda su madre. Me acabo de dar cuenta que solamente me queda una pared. Pero no pasa nada, eh. Vamos a mandar esta granada. Perfecto. Ojo. Vale, 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 vale. ¿Cómo no se murió? Si le di todo rojo. Bueno, en fin. Se encerró el compa, eh. Se salvó porque no tengo ninguna granada, pero. Vale, vale. Acaba de llegar otro. Ok, 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 ok. No, 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 no. Somos muchos aquí, eh. Somos muchos. A ver, hermanos. Somos muchos aquí. El loot no dará para todo. Así que, por favor, tendré que eliminarlos uno por uno. Ojo, que está rompiendo la pared. Eh, vale. A ver. No está ahí. Pues no sé. ¿Ojo? ¡Ay! Me intentó matar con bazooka y le pegó toda la piedra, eh. No, no, no. Pero qué patético, bro. Muy, muy patético. En fin, que esto se pone raro, eh, la verdad. Esto se pone muy raro. Y las cosas como que no me están cuadrando mucho. Vale, lo dejé tocadísimo. Si tuviera paredes, les juro que le rusheo de una, eh. Pero no tengo. Así que tengo que esperarme por aquí. Eh, lamentablemente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, el tipo está por ahí. Vale. Ojo, ojo, que sale, eh. ¡No! Y llegó otro por mi espalda. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a respirar porque no quiero perder ahora. No tengo... Bueno, tengo una sola pared del tipo que escuchó que me llega. Pero... ¡Ale! ¡Pero cuánta vida tiene! ¡Qué pego con esta mamada, güey! ¡Cuánta vida tiene esa mierda! ¡No puedo salir! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hijo del libro, se va a curar, eh. A ver, vamos a mandarle esta granada, hermanos. No podemos dejar que se cure. Míralo, míralo, el canalla, míralo. Se está curando, eh. Se está curando. Y escucho a otro que llegó por aquí, eh. Bueno. Y me acabo de dar cuenta que solamente tengo... ...11 balas. Y 22 en la mini-uzi. Bueno, hermanos, estoy prácticamente jodido. Voy a morir. Hay otro por aquí, eh. Ojo. Vale, vale, vale. Esperen, 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 esperen. Que esto se pone complicadísimo, eh. A ver, esto tengo que jugarlo de una forma magistral, la verdad. ¿Saben qué? Necesito cambiar la arma, eh. Necesito encontrar munición porque si no las cosas se ponen difíciles. Esto se pone rudo. Vale, con el M10. Me la voy a llevar. Realmente no soy tan bueno con el M10, pero es lo que toca. Es lo único que me queda, eh. Y bueno, vamos a ver, hermanos. Creo que el tipo que está por aquí es el pana que tiene el loot que ando buscando, eh. Ojo que se va en la lanzadera. ¡O se iba! Bueno, se fue, sí, pero para el lobby. Vale, vale. Este tipo tenía de todo un poco. Tenía Scar por dos. Scar chip para el dos. Bien. Bueno, pues estamos de lo mejor, la verdad. ¡Nos vamos! Tocará jugar con el M10-14, gente, eh. Y ojo, que creo que ese tipo no tenía el loot. Bueno, no tenía la inyección, así que ese no fue el que se quedó con lo bueno, eh. Así que bueno. Ojo que vino por acá. Tocadísimo. Nice. Ok, se metió en la casa. Tengo bazooka, pero sin balas. Ojo. Buena. Le partimos la cabeza, eh. Otro más que muerde el polvo. Eh, excelente. Vamos a ver qué traía este compita. Dime que tenías. ¡Uy! ¡Madre mía! Este tipo tenía lo bueno, eh. Escucho. ¡Ojo! ¡Uy! Y me dispararon por detrás, eh. Otro tiro más y mato el del carro, eh. Por intruso. En fin. En fin. Estoy un poco alterado, realmente. Esta partida me tiene alterado. Pero hay que calmarnos. Hay dos por ahí, gente. Hay dos. Eh, no sé si sea buena idea llegar. La verdad. Eh... Bueno. Vamos a llegar, sí. Pero por acá arriba. Porque supongo que por acá vienen. Entonces sería bueno topármelos de frente. O topármelo. Porque creo que uno más... Creo que... ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué mamada? ¿Qué carajos pasó? Yo diciendo que creo que uno mató al otro. Pero mentira. Estaban haciendo tingo. No sé qué pasó, eh. Son maridos. A ver. Buena. Uno menos. Este no jode más. Vale. Aquí me termino de curar. Gente. No entiendo nada. Estoy completamente sorprendido con lo que acaba de pasar. Esta partida... Esta partida pinta bien. Me está gustando. Todavía quedamos once con vida, eh. Y hay gente por acá disparando. Ya lo vi, eh. Ojo. Vale, vale, vale. Nada que la bazooka. No pueda resolver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Quién carajos me acaba de disparar, eh? Literalmente le acaban de salvar la bazooka porque yo pensaba bazookearlo hasta que se muera. Ok, eso es tener suerte. Ah, con que ahí estabas. Carroñado por carroñero. Claro que sí, eh. Vamos a ver qué tenía. Tenía un montón de paredes. Vale, vale, vale. Uy, este tipo está... Uy, vi un Scar por tres. Y MP5 también chipeada al tres. Obviamente me la llevo. Excelente. Vamos a llegar para zona porque es lo más importante. El tipo viene rushándome, eh. El tipo... Ah, con que... Ah, con que eres rudo, eh. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si esto te gusta, eh. Cuidado, eh. Dios, creo que... El tipo está presionando, eh. Lo está haciendo bien, la verdad. Hijo del libro. Bueno, pues tocará. Vale, vale, vale. Tocará. Entonces presionarlo yo a él. No pienso permitir que él me presione a mí porque si no me pongo nervioso y me termina ganando. Y no voy a dejar que me gane. Esta partida me pertenece a mí, amigo. Así que bueno. Hora de poner fin a esta partida. Ahora sí, vamos a pelear como se debe, eh. Vale. Está por ahí. Tengo buena cantidad de pareja. Así que por el momento... Todo tranqui, eh. Todo tranqui por ahora. El compa no sé a dónde se fue. Vale. No sé a dónde se fue, eh. Tal vez está detrás de la piedra. O... No lo sé. No lo sé. Pero... Bueno. Todavía quedamos cuatro, eh. Hay... Hay dos más que están por ahí. No sé en dónde, pero están por ahí. Así que no hay que descuidarnos. Ojo. Vale. Uno menos. Al lobby rey. Perfecto. Ya solamente quedamos tres. Bien, 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 hermanos. La partida va quedando de lo mejor, eh. La verdad. Ya yo puedo morir en paz, sinceramente. Vale. Otro menos. Muy bien. El que sigue. Ok, ok, ok. Solamente queda uno, eh. Solamente queda uno. Y lo acabo de ver. Al lobby. Claro que sí. Ganamos la partida. Un final, la verdad. Un poco fácil. Yo esperaba más porque el tipo estaba dándome pelea y luego muere de esa manera. Un poco decepcionante. La decepción. Pero fue una muy buena partida, hermanos. De las mejores, la verdad. Y bueno, espero que les haya... Ojo, ojo. Heroico, claro que yes. Heroico, hermanos. Subimos a heroico de papel. Nada, mentira, eh. Un heroico de verdad. Un heroico veterano. Pero bueno, hermanos. Nos vemos en un próximo video. Se me cuidan mucho. Chau, chau.